¡Qué bien, Toño! ¡Mira! ¡Mira, Toño! ¡Qué bien! ¡Visto, ven! ¡Visto, ven! Se quiere meter dentro de todo. Mira, cierra un poquito. ¿Qué pasa, Toño? Pasa, pasa todo. Mira, Toño, Toño, mira. Vale, gatino, se cayó uno ahí. Mira. Ah, sí. A ver qué hace. ¿Cierra la puerta bien? Sí. Sí, perdona. La de la fuga está abierta, ¿eh? Es que se cierra mejor con la otra. Ah, ¿la desde arriba? Sí. Con la de arriba. Con esta. Ah, vale. Es que no quería cerrar de todo. Ah, bueno, no pasa nada. Está bien, ¿eh? Mírale. Sí. Contrólale bien la reacción con el rato. Yo estoy fatal. No tengo más que hacer la puerta. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Ah, vale, que se ajuste, vale. Mira, Toño. Mira, si es capaz de coger la... ¡Qué bien, Toño! ¡Uy, qué bien, mi Toño! ¡Qué bueno! ¡Qué bien, mi Toño! Está muy asustado. Está un poco erizado. Pero bueno. Porque tiene cólera a gato, tiene cólera a gato. Y a perro también. ¡Qué buena, Toño! ¿Y dónde la habéis sacado a este pobre anime? Hace ya un montón de tiempo, lo que pasa que... De un pueblo vino, este perrillo. Muy, muy, muy... ¿Ha visto a un gato? La que está por ahí, pero... No se ha llevado... Es guapo de cara, ¿eh? Es precioso. Sí, tiene un remolino aquí, de travieso. Voy a dejarle aquí espacio, ¿vale? Me lo moveré yo para allá. Ven, Toñico, ven, ven. No me gusta matarlas, pero no lo ibas a yo también. Yo es que... Haces que le pique a Toño. Mira. Mira, Toño, aquí hay también, mira. Está asustado, pero está haciéndolo. Y ves que no se ha ido una salida loca del coche. No ha sido un tal... Ah, no os va a costar más. Mira, mira. Toña. Pero bueno, yo no voy a desaprovechar más salchichas. Ven. Mira las avispas como... Ven, chiquitín, ven. Ya ves. Ven. Quizás, ¿eh? Mejor pasarlo, si quiere, dentro de casa para probarlo con los gatos. Sí, 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 sí. Entramos, entramos. Si quieres entrar, te voy a colocarte para grabar. Vale. Vale. Para allá.